antes de pasarlo de la doctora yo quiero que ustedes vean esto por cierto gráimer en qué está lo de la niña a bueno la embajada no ha reaccionado yo quiero decir las redes se hicieron eco de nuestra indignación ayer doctora ahora que tenemos la doctora aquí carmen herrera vamos a hacer como es bueno que la tenemos aquí doctora ayer la niña la tuvieron que llevar a la plaza de la salud gracias a dios ya la volvieron a mente están llamando está llamando en el programa usted sabe que conseguimos lo del avión ambulancia con gonzalo castillo de aeroambulancia de 43 mil dólares no pedimos más dinero que estaba todo listo ella es tiene su visa de canadá no la niña y los padres pero la madre le negaron el visado es un asunto humanitario esa niña se nos puede morir se nos puede morir si no va a canadá donde la están esperando bueno y no le han dado la visa a la madre de ella ahora la doctora no la hemos involucrado en esto gráimer ah pues un error lo primero que tenían que ver si se estaban aplicando para el visado correspondiente en este caso si todos los elementos una ocasión doctora los elementos que exige la ley fueron aportados porque es tiene una connotación especial por ejemplo humanitario yo te iba a comentar de caso de jordens el caso de jordens el niño que no que todo el mundo conoce que recibimos aquí ese expediente está en estado de fallo en eeuu porque nosotros culminamos el proceso y sólo estamos dándole seguimiento de cerca llamamos la madre la madre va a la oficina nos comunicamos con el departamento y el departamento está evaluando el expediente y en cualquier momentito de eeuu eso con el caso de eeuu un procedimiento humanitario correspondiente entonces yo los invito a que revisemos el expediente que yo no conozco vaya donde la doctora porque yo no quiero escuchar a la madre sería terrible que esa niña le pase algo sin uno no hacer hasta las últimas no es la primera vez que lo intentan buenas tardes buenas tardes quién nos habla la mami de la ilha bien cuáles fueron las causales de negación de denegación desde el principio de ese examen la visa originalmente dama la doctora carmen herrera le pregunta si usted sabe las razones por la por la que le negaron la visa originalmente a usted bueno en la negación de la visa fue porque ellos nos estaban exigiendo que depositábamos una cantidad de dinero para nosotros poder costear los días allá los medicamentos de la niña y realmente nosotros no contamos con este con esta cantidad de dinero no tenemos alrededor de más de 500 mil dólares y 100 mil dólares pero por amor a dios ese caso sería bueno evaluarlo analizar lo personal toda la documentación porque generalmente podría recibir claro que sí mañana a las 4 de la tarde en nuestra oficina a las 4 de la tarde la doctora carmen herrera quiero dirimir esto más en privado que lleven el expediente como está la niña ahora mismo actualmente ella gracias a dios está estable le dieron de alta en el día de ayer ella estuvo haciendo una teletaxia gracias a dios su pulmóncito está volviendo a su tamaño normal pero todavía sigue delicada por mañana a las 4 de la tarde la doctora carmen herrera la doctora carmen herrera la va a esperar allí de acuerdo vaya con todos los documentos por favor bien de acuerdo si la abuela hasta una organización sin fines de lucro puede ir si no 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 la abuela la abuela de ella tiene visado canadiense pero la niña podría sufrir situación porque la abuela es una señora de avanzada y la madre es la madre la madre es la madre fíjense una cosa de verdad por eso esos casos emblemáticos uno primero lo analiza bien para ver todos los elementos que exige la embajada lo que en casos especiales y humanitario permite la ley para uno entonces presentar punto a punto cada situación como lo hemos hecho en otros expedientes gracias siempre usted ha estado presente cuando lo hemos solicitado de manera incondicional gracias